hola a todos mis amigos de youtube en este momento quiero mostrarte cómo tú puedes eliminar definitivamente un grupo de whatsapp naturalmente tienes que ser administrador de ese grupo así que vamos a ello entras a tu whatsapp una vez que estás en tu whatsapp te vas a dirigir al grupo que quieres eliminar yo voy a eliminar este que se llama prueba entro lo que tienes que hacer entonces es entrar a la información del grupo aquí en estos tres puntos puedes entrar directamente a información del grupo y en información del grupo te van a aparecer todos los integrantes de ese grupo y cada uno de ellos tienes que eliminarlo uno por uno este proceso es un poco tedioso si tienes muchos integrantes en tu grupo pero es la única forma que actualmente tiene whatsapp para poder eliminar tú eres administrador así que seleccionas cada uno de esos integrantes y te va a salir un menú y le das a eliminar a cada uno de ellos uno por uno los vas eliminando el siguiente eliminar listo de esa manera cuando ya sólo quedas tú vas a ver la opción que dice salir del grupo así que le das allí salir del grupo y una vez que le das a salir del grupo le das aquí a salir y ahora sí te aparece la opción que dice eliminar eliminar grupo le das allí a eliminar grupo te preguntará que si está seguro le dice que sí eliminar de esa forma el grupo ha desaparecido de tu whatsapp y ya nadie tendrá acceso a ese grupo porque 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 el mismo ya no existe así de sencillo es eliminar un grupo de whatsapp así que puedes hacerlo bye